Manda el saludo a todos los brothers que han pasado aquí, a que han trabajado. Changoleo manda saludos. Amiguito dice ya. Le mando saludos a mi fin Miran. Uy, que siento que se llevó toda mi cabeza. Ay, ay, jajajaj. La gracia es que estoy aquí, hasta este lado. Y para la ciudad. Jajajaj. Ay, 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 ay. Imaginate cuando te trepe, chiquilín. Saludos a todos los que han trabajado en 3Solution. Los que han pasado aquí andamos con los primos. Saludos a todos los que han trabajado en 3Solution. Los que han pasado aquí andamos con los primos. Los que han pasado aquí y de 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 aquí. eso es el temible chanjoleón y 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 la vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto no no ahí está la mamalona y 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